Ya están, Morelia brilla, el código de vestimenta era como brillito, lentejuela, piedritas, puro shine. Chicos, la competencia se pone más buena y es que ustedes no saben, pero toda la organización estamos comentando ya, quienes se están perfilando para las coronas, digo, todo puede cambiar, ustedes saben que las entrevistas, las entrevistas con el jurado son súper decisivas, súper decisivas, entonces, hay vendidas que las vemos aquí guapísimas y todo, y llegan a la entrevista y ¡pum! no dan mucho, entonces, esto se pone más bueno, viene el reto de playa el jueves y Top Model el viernes, que son dos retos que a mí me encantan, a ver, dicen Quintana Roo, Sonora, queremos la segunda Miss Mundo Mexicana, ojalá salga esta edición, la segunda, sabemos que Miss México ha hecho un trabajo excelente con todas las reinas internacionales, han traído coronas internacionales y si no, hemos estado clasificando, todos los gallos, ay, atrapada, hemos estado clasificando en los internacionales, entonces, no veo lejos la oportunidad de traer la segunda corona del mismo mundo. Jalisco, ay, sé, Jalisco, no lo usamos a Jalisco, para los que no saben, yo soy de Jalisco, soy jalisquilla. Aquí están las niñas, Yucatán, ¿qué quieren que les platique? Aquí los leo. Ahí está Vozcalientes, que me han preguntado por ella, dicen, saludame a Querétaro, Vanessa. Vanessa, miren, mis respetos, porque ella ya tiene corona, como saben, ella se va a ir a Miss Elite, más sin embargo, llega el que es siempre súper guapa, puntual, con las pilas, con la actitud, entonces eso habla muy bien de ella, porque podría tirarse ya la flojerita, ¿verdad?, pero no lo hace. La final se transmitirá por televisión, te va a este caso. Ay, no tengo esa información, te la investigo y te digo. ¿Qué pasó con Querétaro? Pues Querétaro ya fue coronada como Miss Elite. En la primera presentación de las niñas, ahí se anunció. Quieren ver a Sonora, entrevistan a Yari, próximas actividades que tienen las chicas. Mañana tenemos reto deportivo, después visitas con patrocinadores y en la noche ensayos. Y después, ay, pues ya sigue el Beach Beauty, después el jueves, que ese me encanta. Ay, miren, ya están pasando las niñas para que las vean. Me pedí una entrevista a Sonora y a Anah Yari. ¿Cómo se dan los tops el día sábado? Déjenme preguntar, porque normalmente cuando se corona a Reina en preliminar es directo, o sea, directo de todas las niñas, sacan a la ganadora y se anuncia. Pero no sé si esta vez Miss Supra haya pedido que se hagan como final final y den como un top 5 o algo así. Entrevista a Guerrero. Guerrero me cae súper bien también. Todas las niñas de esta generación han sido súper lindas, de verdad que no se sentía así como la viven, era nada pesada. No, Chepa es bien. Chepa siempre sale también súper guapa. Siempre súper derechita, sonriendo, se ve muy bien. Se ve muy bien cómo hacerlo. ¿Cuál es la final de Miss Supra? Es el sábado. Ay, yo sigo grabando y las niñas ya entraron. La final de Miss Supra es este sábado y si van a venir, los boletos están a través de las plataformas digitales de Miss México. Y final el 15 de abril. ¿Jueves, viernes? ¿Cuáles patrocinadores visitarán? Ay, no sé, no sé. Siempre hacen la lista hasta en la noche y ya nos mandan como el llamado tipo 11 de la noche, 12. Entonces no sabemos qué va a pasar porque todo puede cambiar. A veces a los patrocinadores se les complica. A veces la gente de la niña no alcanza con todos los patrocinadores. Entonces todo el tiempo está cambiando. Y si Sinaloa va de súper infarto. Infarto el que me dio cuando la vi bailar en el de talento. O sea, de verdad, qué talento para bailar. Cuando le dio la patada al pandero, todos los cambios de que... ¡Sinaloa! Ay, ya me preguntaron quién es el top 5. Ya lo tengo. Bueno, yo creo que un top 6. Tengo un top 6. Pero ya saben que no se los puedo dar. No se los puedo dar porque se alborota esto. Entrevista a Nuevo León. ¡Ay, Nuevo León! Me queda re bien. Muy graciosa. Carolina Vidalis va a llegar para la coronación. Porque como saben ya no vive en México, entonces no puede estar aquí. Miren, había hecho otras transmisiones y los de Sinaloa no habían aparecido tanto como ahorita porque ya saben que esta es mi tercera conducción trabajando aquí con Miss México y siempre los de Sinaloa atacan. Sinaloa y Tabasco. Y me han fallado, pero ya regresaron los de Sinaloa. Guanajuato, sí. Para mí se fue la mejor, pero eso fue en Danzas de México, no en Reto de Talento. En Danzas de México sí me encantó Guanajuato, la verdad. A ver, ya tengo tres preguntas. ¿Se suma? ¿Cuándo llega Caro Coronado? Se lo subo mañana, voy a estar preguntando. Recuperen la franquicia de Grand, dice... Sí, ojalá la recuperen. Es que a mí me encantaba el Grand. Ya saben que fue al que yo fui a competir y el Grand está al 10 de 10. Pero mi sufra también me encanta, ¿eh? O sea, por acá Chacón, no lo vi, no lo vi. Es el fotógrafo de esta edición y las fotos han estado quedando 10 de 10. Saludos. Chacón, síganlo. Buen fotógrafo. Siempre apoyando en mi Tabasco. Tabasco también siempre sale súper bien vestidita, ¿eh? Y me ha encantado todos sus vlogs. Ay, mira, ya están saludando y yo traigo la cámara para conmigo, Quintana Roo. A ver, vamos con las niñas tantito. Estoy en transmisión, ahí te voy a grabar. A ver, aquí está San Luis. ¿Cómo se la han pasado? La verdad es increíble, Morelia es precioso. El día de hoy estuvimos celebrando en la mañana, en la mañana, en la mañana, en los segundos, en el centro histórico. Y hoy es la cancela de Morelia Brilla. Morelia Brilla. Todas con el shine. Nuevo León, te estaban pidiendo. La chica. Estamos conociendo, estamos disfrutando. Ya estamos en el tercer estado donde estamos. Más que feliz. Tamaulipas, ¿ya preguntaron? ¿Qué cuantos idiomas hablas? Hablo cinco idiomas. ¿Cuál y cuál? Francés, frances, russo, brindés, minésas, brindés, coreano, años de ocho, nueve, veintiño. ¡Ay, ya me maríe! No, no es cierto. Pero bueno, hoy vamos a disfrutar. Relajadas. Puro español, puro español, por favor. Quintana Roo. Perfecto. Querétaro me preguntó, ¿qué pasó con Querétaro? Porque yo le he echado ganas, la admiro, porque pues ya tiene corona. Platícanos, ¿cuál es tu corona? Tú ya tienes corona, ¿no? Platícanos. Sí, la verdad que sí. Y fíjense que para mí estar aquí, estoy aprendiendo, todos los días aprende algo nuevo. Para mí es una oportunidad de mejora para el internacional. Yo este 9 de mayo ya me voy echando, entonces yo quiero llegar preparada, voy a llegar. 9 de mayo, ya, ya te vas. En menos de un mes ya voy a estar allá, entonces estoy lista y voy a llegar calientita para el internacional. Excelente. Tabasco, llegaron los fans de Tabasco, que ya las reinas son súper queridas, ¿no? En Tabasco. Hola, hola, ¿cómo están? Están viviendo tabasqueña, ya estamos aquí. Hoy estamos en Morelia Brilla. Como podrán ver, nos sentamos guapísimas. Con el Shine. Shine, Shine, Shine. Y pesada, entonces yo estoy aquí en Morelia. Un día en Morelia ya. Los días, hoy es un poco perder los días. Pero estamos en el año. Día 10. Sí, la verdad. Estoy viendo el sueldo de México, conociendo, pasando de la super experiencia como todas. Excelente. Nayarit, también te han estado pidiendo. Buena a todas, ¿verdad? Pero ya alcanzo a leer. ¿Cómo están? Muy bien, hermosa. Aquí estamos disfrutando en el momento con todas las compañeras. Hemos creado una amistad muy bonita y sobre todo, pues, he hecho una buena relación. Que ya les había platicado que mi corazón se parte con Nayarit porque también la familia y mi papá es de Nayarit, entonces estoy entre Jalisco, Nayarit, amo esas dos tierras. Sí, somos del mismo. Ajá. Qué poca gente entendió tu baile de danzas de México, ¿no? Yo de que claro que los veo siempre en Semana Santa, esos monos bailando. Sí, de hecho ella sí me entendió. Ajá. Me dijo, ay, me ha querido que se absorba. La Semana Santa, sí. La Semana Santa, los coras, cuando hacen su ritual. Los coras. No, pues, bueno. A disfrutar. Sí. Morelos, también por acá te estaban pidiendo. Sí, gracias. Hoy tu look está muy princesa. Te había visto como muy top model, pero, o sea, ya le bajaste a princesa. Sí. Por. Ah, y aparte usando corona a decorarte, ¿no? Miren, bien peinadita. Oaxaca, que me ha traído risa y risa, la mujer. Más auténtica que nada. Ay, muchas gracias, ¿no? Siempre aquí llevando alegría. A las compañeras. Llevando la felicidad. Sí, todas bajoneadas y se le ocurre cada cosa. Sí, sí, no. Siempre la mente está ahí trabajando para ver qué ocurre en qué decir todo lo que está. Muy bien. Puebla también está aquí. Guapísima. Top model. Vamos a la siguiente mesa. Ay, acá mi paisana. Jalisco. Jalisco. Ella, ya en el cóctel la agarré. Ay, no, Jalisco. Ay. Jalisco, que te habían estado pidiendo y yo se me pierde, se me pierde. Ay, pues, Sirena Castón. Acá está. Sí, 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 sí. Oye, ¿quiénes requerimientos? Sí, no puedo comer mariscos. ¿Quién más está por acá? Miren, la que se pone iba a voltear a la cámara y la que no. Hidalgo. La que iba a ser la anfitriona. Pero ahora ya disfrutando de Morelos, ¿no? Sí. Ay, no sé si las escuchan por el ruido. Ay, Tlaxcala, me encantó. O sea, me tienes que prestar ese collar, yo no sé para cuándo. Miren, ¿a qué se deciría? Me tienes, ay, atrapada, transmitiendo. La más tiktokera aquí. Ay, no, no es cierto. Oye, ¿no es nada en persona? Sí, creo que ya lo dice para cuando. Era mi persona, claro, bueno, bueno. Yo, el accesorio. Colima, todo el mundo está preguntando qué pasó con tu banda, Colima. Amigos, una de las dos. Una de las dos. Se recupera mañana. Mañana se recupera. Mañana a primera hora, Colima ya tiene más. Ya tiene más. Pero bien que la identifican, entonces eso es lo bueno. Y acá está... Otra que está en live. Me están haciendo la competencia. Les voy a subir un videito. Yo la más feliz porque, miren, disfruto de todo, como rico. Y a mí nadie me está calificando, entonces para mí 10 de 10. Bien paseada. ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien. La verdad, súper contenta de estar ahí. Estamos en la cena de Morelia Brilla. Como les han comentado sus compañeras. Tuve la oportunidad de visitar a ser rata en el lugar. Me vean unas cositas de cuenta de curioso. Sí. Estoy segura de que esta vez... Han estado comiendo muy rico. Muy rico. Gracias. A ver, en esta mesa, ¿quiénes tenemos? Las bajas. Las bajas. Las bajas, Aguascalientes. Campeche. Campeche. ¡Ay, se anuncia Campeche! Muy bien. ¿Cómo te lo has estado pasando, Campeche? Muy bonito. La verdad es que Morelia es una ciudad preciosa. La comida está riquísima, los lugares hermosos, los compañeros que estamos divertidos. A partir de ahí se vienen los eventos de gala, ¿no? De que ya tienen que sacar como que... El vestidazo. El vestidazo. El vestidazo. El vestidazo. El vestidazo. Y traes corona a decorarte, ¿no? ¿Puede decorarte? El regalito, mira. Sí. Preciosa. La segunda, ¿qué la usó? Chiapas, que la han estado pidiendo. Yo estoy muy feliz por estar aquí, emocionado, porque yo hace recorrido a grabar y por estas instalaciones súper hermosas, y sobre todo nos contaba que toda la arquitectura es anícua, únicamente lo modelaron, así que muy emocionada de probarla. Excelente, Chiapas. Voy para allá, voy para Chihuahua. Que casi no has aparecido en mis videos, Chihuahua. Que casi no has aparecido en mis videos, ya todo el mundo me está pidiendo, Chihuahua. Atrapada. Pero hoy combinamos de morado, entonces dije, hoy sí, hoy sí con Chihuahua. ¿Cómo lo has estado pasando? Padre. Muy bien, estamos felices, hemos transportado cada experiencia y cada suerte. Excelente. Acá tenemos a Sinaloa, que les decía que los de Sinaloa son súper fans de las reinas de belleza, y en otros en vivo no habían aparecido tanto como hoy. Ya se está aprendiendo esto. Sí, Sinaloa y Jalisco siempre se pelean con los fans. Sonora. Acá es Sonora. Ay, ¿qué se te cayó? La Barbie, ya me apodo la Barbie, Sonora. Me faltó hacer mi foto, la Barbie, Guía. ¿Cómo las has estado pasando, Sonora? Y han comido delicioso, yo las envidio porque en mi generación no fue así, ¿eh? Chicas, pueden saludar a todos los live. Hola. Su abuela que ya la están pidiendo acá para el live. Pura mujer guapa, de verdad. No, 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 no. Y, ay, ¿te dejaron sola Zacatecas? Yo ahorita me vengo a chismear contigo. Yo estoy viendo cosas. Ajá, desde lejos, es como Juan Gabriel así escondida en el arbolito. Pero yo me estoy entrenando de todo. De todo, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué más quieren saber que les voy a platicar? Ay, me ha venido a la luz porque me ven. Dicen que no es mujer fea, solo mujer mal iluminada. Y es verdad. Dicen, wow, Sonora, Juanacuato. Juanacuato me falta, de veras, no la vi. Queremos ver a Emma, este. Reina de reinas Obis, espero que se refieran a mí. Guanajuato, ¿dónde está? No sé dónde está Guanajuato, no la veo. Ah, en aquella mesa, mira, no la grabé. Porque pidieron y porque me acordé del baile de Guanajuato. ¿Guanajuato? Aquí están. Ah, y yo. No te había grabado, ¿verdad? De que, ¿guanajuato, Guanajuato? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo están? A todos, a todos, hasta Guanajuato. Es una pendiente, está la actividad. Yo, conozco, por allá de fin, y no hay ya, ni muchas historias que más son, porque ya vienen los juntos. Mañana viene el reto deportivo, para mañana el recertar, ya los tomó, y para los días. Padrísimo, para todas las preguntas. Saludos a todo Guanajuato. Gracias, muchas gracias por su apoyo. Gracias, Guanajuato. Dice, saludos, desde San José del Castillo del Salto, y aquí, en exclusiva. No, yo soy del Salto, me preguntaron también este ratito, soy de Jalisco, pero soy de un municipio que se llama El Salto. Este, pues ya, ya salió alguien aquí, conocido de El Salto. Y si queremos verla, ¿se acaban de conectar, o por qué? Ya la entrevisté y todo. Sinaloa también acaba de salir. A todas, ya les pasé la camarita, pero... Ay, quisiera echar chisme con ustedes, porque hay cosas que ustedes no ven, en las redes todo se ve muy bonito. No, la verdad se han portado bien, pero hay cosas que se empiezan a calificar de las niñas, y a veces son cosas que ustedes, como públicos, no pueden ver y dicen, ¿por qué no ganó fulanita? O así, entonces hay cosas que la organización ve. Entonces, estos días de concentración son muchos días, a veces las niñas no tienen, pues, la preparación suficiente para aguantar estos días, porque sí son pesaditos. Pero, pues, bueno, seguro ustedes también ya van viendo quiénes se perfilan como las favoritas a ganar la corona, porque esto se está poniendo tenso, porque la competencia ya empezó, ahora sí. ¿Guarda el live? Ah, sí, lo voy a guardar, lo voy a guardar, porque siempre los borro, ¿verdad? Yucatán estaba en un amigo cuando pasé, sí, sí la vi, sí la vi. Que Yucatán es de las que se transforma en escenario, ¿eh? Lo he visto, lo he visto, yo creo que también a ustedes les va a gustar su pasarela. Me dijeron que ahora las niñas, me comentó Ayali, tienen mucha coordinación, que la coreografía está saliendo súper rápido, todo lo que monta, entonces yo creo que también hay varias muy buenas en pasarela, y lo vamos a ver en el Beach Beauty, que es el 12 de abril, entonces también estén pendientes, porque seguro ese sí estoy segura que vamos a transmitir a través de las redes sociales. ¿Qué? ¿Misla Scala? No, no es cierto. ¿Qué dicen? Hola, hola, ¿cómo van? ¿Cómo van? Aquí está el director, miren, si el director está cansado, una tiene que se le fresca. No, pero la responsabilidad la lleva él, se desvela, se amanece, con patrocinadores. el equipo está dando todo lo que da, yo no me desvelo tanto, pero el equipo sí. Ayer estuvieron ensayando hasta la una de la mañana, pobres chavas. Y las tenemos que tener listas a las ocho de la mañana. Pero siempre con la mejor actitud, siempre dándolo todo, hoy se ven guapísimas, ya les contaste el tema de la noche de hoy. Morelia brilla, Morelia brilla, porque es el eslogan de la ciudad, es el eslogan del alcalde municipal, entonces pues, todas tienen brillos en honor a la ciudad. ¿Y hoy viene el alcalde a la cena? Viene el alcalde municipal, viene la secretaria de turismo municipal, súper contentos por el apoyo que nos han dado, la verdad es que hemos comido muchísimo, y falta todavía más, eventos muy padres, mañana tenemos el reto deportivo, el jueves tenemos el reto vida, de belleza en playa, o sea, se vienen todos los días ya de retos, sí es cierto, no me acordé de mañana. Es que todos los días han sido eventos, desde que llegamos, estamos en evento tras evento, entonces, no se pueden quejar, señores, hemos tenido mucha actividad. Mucha actividad, y lo que se viene, vienen los mejores retos, vienen los mejores retos, hay que estar bien pendientes de las redes sociales, aquí les voy a transmitir todo. Transmitimos en vivo, este, solo preliminar, Beach Beauty, y Top Model. Todo en vivo, o sea, desde que empezamos, sí, claro, hemos empezado, desde que llegamos, la gala de ayer se transmitió en vivo, este, de hecho, desde que estamos en Llorejo, ahora hemos transmitido todo en vivo, entonces, vamos a estar en la gala, mañana vamos a transmitir el reto deportivo, en vivo, desde la Uniclar, el miércoles, vamos a transmitir, la final del reto vida, belleza en playa, a las cinco y media de las tardes, el jueves, el reto Top Model, vamos a transmitirlo también en vivo. Y tenemos invitada para el Top Model, preguntaron si hay reyes nacionales, sí hay reyes nacionales. e internacionales, e internacionales, ya están tomando su... Carolina, ¿cuándo llega? me preguntan. Carolina llega para entregar su corona, estamos súper contentos, porque les salió, ella, para los que la siguen, saben que ella está trabajando, y estudiando en Los Ángeles, le salió una oportunidad buenísima de trabajo, y está en grabaciones esta semana, entonces, llega a finales de la semana, ha estado siempre pendiente, ahí me contó que, su look favorito fue de los, eh, lasers de colores, y todo, con lo que arrancamos, está bien, al pendiente la mujer. Entonces, llega para entregar su corona, pero, eh, el jueves, el miércoles, llega la primera invitada sorpresa, el jueves, llega la otra invitada sorpresa, el viernes, Regina entrega su corona, y el sábado... Y para la final, yo ya supe a varias compañeras mías, de la generación, que también vienen a la final, entonces, se va a poner buena, y de mucho glamour la final, para que estén pendientes, o compren su boleto, para venirse a Morelia. Por supuesto, está en corto, está fácil llegar, así que, la verdad, nos la estamos pasando súper bien, muy contentos, por cómo se han desarrollado los eventos, las chicas fabulosas, de verdad, eh, han trabajado mucho, pero están con la mejor actitud, siempre, y hoy, vean, las 7.4, sí, 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 ni se nota que han dormido un poquito. Han dormido un poquito. Sí, Andrea Mesa en su trabajo, no viene, no viene Andrea Mesa. Está trabajando. Estrami Supranational, no, este año no tenemos reina internacional invitada, bueno, una que es de la organización. En realidad, vienen tres reinas internacionales, no necesariamente vigentes, tenemos dos que ya, ya entregaron su título, y tenemos una que, que es la reina actual, ya las seguimos presentando, y es, pero pues, por supuesto, todas las, todas las visitas son súper bien recibidas, contentos de tenerlas por acá, y, bueno, pues, muchas, muchas gracias. Los fans de Luis Corzo aquí salen siempre, ya tiene su club de fans, este director. Falta el mío, ¿cuándo me lo van a hacer? Por supuesto. Me despido, los dejo con Leslie, fíjense. Dicen, ay, aquí los estoy leyendo, los estoy leyendo, y hay mucho comentario, hay mucho comentario que se los voy a hacer, este, yo creo que después de la final, hago una en vivo, para que, para que sepan todo lo que se vive detrás de, y ya pueda decir a gusto. Acá está Puchis, el coreógrafo de todas las ediciones de Miss México, monta pasarela, tiene agencia de modelos, si tienen perfil de modelo, ya saben, escríbanle a Puchis, que también es de los que nos trae risa, y risa, o sea, es el que mantiene también la vibra, aquí. Dice Leslie, vuelve a participar, ay, qué ganas, no me cuquen, cuando sea la final de Miss Supra, es el sábado, me voy a autocorona, yo voy a conducir la final, la final de Miss Supra, y ahí, verdad, ay, error, ley, me voy a mencionar yo, en una de esas, no, no es cierto, para que hago el chisme, la final de Miss Supra es el 14, el 14, y ya nos confirmó Luis Corzo, que todos los eventos se van a transmitir, en vivo, entonces estén pendientes, pero creo que las transmisiones las hacen de Facebook, yo estoy como más metida aquí en Instagram, y transmito en Instagram, pero normalmente los eventos se transmiten a través de Facebook, se supone que para eso son los envidios, para que pregúntenme, pero hay cosas que no se pueden, no se pueden responder, por ética profesional, conducirás la final de Miss Supra en Veracruz, pues si me contratan, sí, yo voy, yo voy,